El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, dijo que respalda el decreto del presidente Tabaré Vázquez porque entiende que es lo correcto. Que reclame, que reclame en donde quiera, pero no perjudicando a otra gente y a trabajadores que ven como hay que desviar el trayecto de un ómnibus, un camión o la camioneta con carga o un transporte de escolares porque hay un piquete que no dejas cruzar. Eso refleja el porqué del éxito del piquete, porque impide que otros ciudadanos ejerzan su legítimo derecho. Desde el PITS se está analizando esta medida porque muchos dirigentes sostienen que está impidiendo la libre expresión de los gremios. No, no impide ninguna libre expresión. La libre expresión se puede hacer arriba de un árbol en el Cerro Montevideo o en Quibón. En las sociedades serias se respeta el derecho de huelga, se respeta el derecho de reunión, se respeta el derecho a reclamar, pero también se respeta el derecho a circular por donde uno quiere circular. Esa es la libertad. A nosotros nos parece que la discrecionalidad de la actuación policial tiene que revisarse. Tiene que ser mínima. Nos parece que la justicia siempre tiene que actuar y que tampoco estamos en una situación que amerite medidas de excepción, porque esta es una medida de excepción, porque no estamos en un estado de conmoción social ni de piquetes generalizados y que la salida siempre tiene que ser el diálogo y no la represión policial. Pero, en todo caso, la declaración de Casa Grande va hacia la restricción del uso discrecional de la policía para la represión de la protesta social. El uso discrecional de la policía para la represión de la protesta social. Nos parece que el gobierno tiene instrumentos legales, constitucionales para actuar y, la verdad, no precisaba ese decreto y nos preocupa, porque la protesta social, para los que venimos de la protesta social, sobre todo mi generación, teme a la discrecionalidad de la policía y ni que hablar de las Fuerzas Armadas, porque la gran movilización social de los años 60 y de los años 70 fue brutalmente reprimida. Así que la primera reacción es no. ¿Quiere decir que sectores del Frente Amplio le van a plantear al gobierno, saquen algo así, saquen ese decreto? Sí, sí, sí. Que nos den las razones y, por supuesto, revisar el decreto.